En la plaza de España, localizada en la capital italiana, se reabrió al público la célebre escalinata de Triñità, Dei Monti, luego de casi un año de restauración. Para resguardarla y prevenir su uso inapropiado y actos de vandalismo, se emitió una ordenanza especial para su cuidado y será monitoreada constantemente por las autoridades locales. La marca de joyas Bulgari financió la remodelación que comenzó en octubre del 2015 y cuyos gastos ascendieron a 1.5 millones de euros. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.